Este ladrillito, agárralo y córrelo para allá. Sí, ya como que le llamó la atención la agarraera que inventé yo ahí. No, para acá, para acá. ¿Y para qué? Ok, a ver. ¿Para qué lo quiere ella? Yo sé para qué. Bueno, vas a bajar la parrilla, ahí. No. Mira. Mira, esto en Argentina no se usaba. Quítame esto de ahí. Quítame esto de ahí. Oh, ok, ok. Este es una boludez. Ahí. Ah, no, no, no. Usted no va a hacer una sola arepa. Estamos usando varias. Vean, no me la... Esta me la está dañando ahí. Estamos usando varias. Dejárate de cosas. ¿Qué voy a saber de esto? Ok, ahora sí vamos a poner estas otras. Ay, me asustó. Ok. Esa miniatura aquí. Esto, mire. Esto se hace aquí así. Espera, espera, espera. ¿Me entiendes? Y eso, y eso, y eso le da vuelta así. No, 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 no se hace el ordinario. Cuando yo asaba arepas en Nueva York. Mira, en Nueva York yo asaba arepas aquí así. Pero porque están tan macheteros y ponen machete. Pues, por machete. No, 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 la va a parar tanto. Mira, mira, mira que no, mira que no. Vos no sabés de esto. Ay, Dios mío. Mira la mosca. Ay, Dios mío. Estará mi mamá burlando. ¿Esta ya la cortemos? Estará mi mamá burlándose de nosotros. Deje, deje, hombre. Déjame a mí. Aquí estaban Fernando y Blanca como si estuvieran en tiempos de infancia. Mira, allá en Córdoba. Mire, mire, mire. Ahí le dejó el cuero pegado. Ahí en Córdoba. Ahora le saca más cuero. La arepa produce su propio cuero. Ay, no, no, no. A ver, a ver, a ver. Déjame, yo hago eso pues con el machete. Ah, le gustó la idea. Yo estoy vendiendo las ideas. Me di por vencida. Ya que. Si no que es que usted le hace muy duro. Y vea, este es barata raro. No, pues si así mismo usted lava los baños y todo. Imagínese, ¿cuándo usted hace eso? Una hora limpiando un baño. Sale de allá. Y la taza también hay que limpiarla. No sea mentiroso, hombre. Oye. Ok. Ya. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Y eso no es cuero, eso es piel de arepa. Lo que va a pasar es que vamos a desayunar cuando lleguen ellos. Ah. Pues ya estoy viendo. No, pero es que Fernando es muy atacado, hombre. Esa ahí quedó buena. Ok. Ya por lo menos ya van estando secas. A mí me gusta la maseca. Con la maseca, las arepas quedan secas. No, no, no. No, no. No, no, Carlos. No, no, no. Vengan, le doy bien. Se ve que si la soplo, le soplo aquí a la brasa, se acelera más. No necesita. No necesita suplarle más. Todo está en el fuego vivo. Vea, mire que había que voltearla ya. ¿Vio? No, pero más son los quemones que se pega a uno. Esa ya está. Esta ya está. Esa le falta un poquitito nada más. Pues le puede dar vuelta. No, pero qué ordinario de estar volteando eso con el machete. No, con la, con la, esta. ¿Cómo se llama eso? No, pero si podemos limpiar un poquito. Esa es con el que se trapea el baño. Pero ¿cómo se le ocurre con un trapeador? No sea cochino. Es un santilleno. La candela mata todo. Pero usted dice que está demorando mucho, ¿no? Es que las de la esquina se demoran más. Que allá no tiene... Aparte de eso, el carbón debe ser de quebracho. Porque nosotros usamos el carbón de quebracho. No, yo no sé cómo haría mi mamá para asar a la repas todos los días en la finca. Ah, pues es que es diferente. Es con leña y todo. Sí, en una parrilla grandota y todo. Y no había gente ahí metiendo la mano ni nada. ¿Me quemé?